Hola, PUMIN y la Universidad Autónoma te invitan a la primera feria virtual de carreras en su sede de Temuco. Esta feria virtual se realizará entre los días 16 y 27 de agosto y será por medio de la aplicación Zoom. Podrás tener más información de las carreras que imparte la universidad. Conversarás con profesores y estudiantes, quienes gustosamente te orientarán y responderán todas tus consultas. Inscríbete en admisión.temuco.cl y podrás participar además por variados premios. Para tener más información acerca del cronograma detallado de la feria, síguenos en nuestro Instagram, arroba admisión u autónoma Temuco. ¡Te esperamos!